Bantas, Wampas, Dewbugs, Rontos, Acklais y muchísimos más animales habitan en el universo de Star Wars, creados por la imaginación y la tecnología cinematográfica. En este vídeo vamos a traernos muchos de esos animales a nuestra Tierra y vamos a analizarlos según nuestras reglas. Antes de empezar con la clasificación de estos animales, tengo que dejar claro que esto no es nada científico, ¿vale? Simplemente es una clasificación propia de ciertos animales ficticios. Estos animales no han surgido de ninguna línea evolutiva de nuestro planeta, ni se saben suficientes características suyas como para asignarlos a una clasificación indiscutiblemente. Por tanto, el objetivo del vídeo no es otra cosa sino aprender ciertas características de los animales reales que conocemos basándonos en animales ficticios. Así que empezamos. Vamos a empezar con el Banta. Este es un animal originario de Eta Twin que puede llegar a medir 3 metros de altura y pesar hasta 4 toneladas. Lo primero en lo que nos fijamos cuando vemos a este animal es sin duda en sus imponentes cuernos y en la enorme cantidad de pelo que tiene. Y justo el pelo es lo que nos va a indicar que estamos ante un mamífero. Todos los mamíferos tienen pelo en alguna parte del cuerpo o en algún momento de su vida y los demás animales ninguno tiene pelo. Además, los Bantas tienen glándulas mamarias, otra característica típica de los mamíferos, con lo cual tenemos muy claro que el Banta pertenece a la clase mamíferos. Ahora empieza lo verdaderamente complicado y es asignarle un orden. Nada más ver a este animal puede recordar un poco a un boi almizclero. Un boi almizclero pertenece al orden de los artiodáctilos, que son aquellos que tienen 2 o 4 dedos en sus patas, como por ejemplo el hipopótamo, el camello, la jirafa, las vacas, etc. Pero, si nos fijamos en las patas del Banta, vemos que solo tienen 3 dedos, es decir, que pertenecen al orden de los perisodáctilos, donde se encuentran los caballos, las cebras, los rinocerontes, etc. Que tienen 1 o 3 dedos. Esto tampoco es muy preciso porque como es un animal muy peludo, no se le suelen ver las patas y a veces podemos ver que tienen 4 dedos. Entonces, tanto si lo incluimos en artiodáctilos como si lo incluimos en perisodáctilos, habría que crear una familia totalmente nueva solo para este animal. Esto de aquí es un rik, un animal que mide 2 metros de alto y hasta 4 de largo, y vive en manadas en extensas praderas. Así a primera vista nos puede parecer una mezcla entre un rinoceronte y un toro. Sin embargo, es mucho más complicado y ha sido todo un reto clasificarlo. Antes de empezar, no he encontrado ninguna referencia ni dibujo del cráneo del animal, lo que nos podría haber dado muchísimas pistas a la hora de clasificarlo. Así que me voy a tener que basar en otros caracteres, aunque sean menos precisos. Si nos basamos en su similitud con un rinoceronte o un toro, sería un mamífero. Sin embargo, hay ciertas características que lo excluirían de este grupo. Por ejemplo, como hemos dicho en el caso anterior, la ausencia de pelo en la piel. Si vemos su piel, vemos que está totalmente desnuda, excepto por ciertas partes más duras que están localizadas, pero no hay ni rastro de pelo. Otro ejemplo es la ausencia de oído externo carnoso, que, a excepción de unos pocos, tienen la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, si echamos la vista hacia atrás en la evolución de los mamíferos, llegamos a los pelicosaurios. Estos animales, a pesar de parecerse mucho a un reptil, no tienen nada que ver con ellos. Estos animales sí tienen la piel desnuda como un rick, sin embargo, todavía arrastran su cuerpo por el suelo y no tienen las extremidades erguidas. Entre los mamíferos y los pelicosaurios tenemos los terápsidos y los cinodontos, que tienen ciertas diferencias craneales que no podemos ver en nuestro animal. En estos dos grupos ya hay animales con piel desnuda que tenían las extremidades erguidas, sin arrastrar el cuerpo por el suelo, y que cuando caminaban o corrían daba la sensación más de parecerse a un mamífero que a un reptil, como podemos ver en el rick. El town town, que habita en las heladas tierras de Hoth y puede medir hasta dos metros de alto, si lo vemos nos recuerda a un canguro con cabeza de carnero. Sin embargo, es mucho más complicado de lo que parece. Al tener pelo, lo vamos a meter ya directamente en la clase mamíferos. Como no sabemos si es placentario o marsupial, pues lo vamos a meter dentro de los marsupiales simplemente porque se parece a un canguro. Esto no es nada científico y no me lo tengáis en cuenta. Dentro de los marsupiales vamos a asignarle el orden de los diprotodontos, donde están los koalas, los canguros y los wombats. Estos animales se caracterizan por tener solo dos incisivos. Sin embargo, esto varía dependiendo de la foto que veamos de un town town. Siendo más precisos, podríamos incluir al town town en la familia macropódidos. Sin embargo, toda esta clasificación, que parece haber sido tan sencilla, se desmorona cuando sabemos dos cosas. La primera es que los town towns no tienen glándulas mamarias, sino que regurgitan una especie de leche con la que alimentan a sus crías. Y la segunda cosa es que, bajo su capa de pelo y ciertas capas de grasa, estos animales tienen escamas, escamas como cualquier reptil, lo que los excluiría totalmente de los mamíferos. Por lo tanto, el town town no sería ni un reptil ni un mamífero, ni siquiera alguna categoría intermedia que hubiese existido anteriormente en la Tierra. Dejamos a un lado los vertebrados para hablar del exogor, también conocido como babosa espacial. Estos seres pueden llegar a medir 900 metros de largo y pesar más de mil toneladas. A diferencia de todos los seres vivos que conocemos, estos animales son inorgánicos, están hechos a base de silicio, no de carbono, como nosotros. Sin embargo, dejando esto de lado, vamos a analizarlo como un ser vivo más. Para empezar, os voy a dejar aquí el esquema del interior del cuerpo del exogor. Lo primero, vamos a fijarnos en sus órganos y sistemas, en lo que se aprecia directamente. Podemos ver que su sistema de fijación al sustrato no tiene nada que ver con los sistemas conocidos en nuestro planeta. En vez de tener ventosas, ganchos o sustancias adherentes, el exogor ramifica su parte terminal del cuerpo formando una especie de raíces, como si fuese una planta. Aunque no aparece en todo el esquema, sabemos que tienen unos músculos rodeando todo su cuerpo. Aunque no se desplazan, los exogor pueden estirarse para atrapar buques espaciales, sacando parte de su cuerpo del agujero donde viven utilizando su musculatura. Podemos ver un sistema digestivo con una boca anterior con un sistema masticador formado por dientes. Después, tenemos un esófago que desemboca en un buche, donde almacena el alimento, que pasaría a un estómago y de ahí a un largo intestino que se pliega. Al llegar al extremo terminal, el intestino se ramifica y expulsa los desechos por diversos anos en las raíces. El sistema circulatorio es cerrado, es decir, la sangre siempre circula por unos vasos, nunca se sale de ellos, como por ejemplo nuestro sistema circulatorio. Para bombear esa sangre tiene ocho corazones. La sangre sale de los corazones por el vaso ventral y va hacia los órganos, donde se realiza el intercambio de gases en capilares y vuelve al corazón por la vena dorsal. No tienen órganos respiratorios especiales, sino que el intercambio respiratorio tiene lugar a través de la piel. El sistema excretor está formado por nefridios, donde entra sangre directamente y se filtra, recogiendo los desechos. Sin embargo, al contrario de lo normal, no parece que tengan ningún poro por el que expulsar los desechos. La verdad, desconozco dónde echará todos esos desechos o si se los guardo dentro del cuerpo. Respecto a su sistema nervioso, podemos ver que tiene un par de ganglios cerebroideos que se conectan con un cordón nervioso ventral que recorre el fondo del animal hasta las mismas raíces. Tiene unos quimio-receptores que detectan ciertas sustancias químicas en la zona anterior de la boca y un foto-receptor que detecta la luz a cada lado de la cabeza. No tienen gónadas masculinas ni femeninas, es decir, aparatos reproductores, ya que se reproducen por reproducción asexual por bipartición, es decir, se parten por la mitad y salen dos nuevos individuos. Todos estos sistemas se parecen muchísimo a los de una típica lombriz de tierra, de la clase oligoquetos, a excepción del aparato reproductor. Además, su cuerpo parece conservar ciertos rasgos de segmentación, una característica decisiva para clasificar a este animal, que además se acerca mucho a las lombrices. Sin embargo, no tienen clitelo, una estructura externa reproductora que tienen las lombrices y que es también clave para clasificarlo. Para terminar, vamos a analizar una de las criaturas más adorables del mundo de Star Wars, los porgs. Sin embargo, tienen unas características que más allá de lo curiosos y adorables que puedan parecer, complican bastante su clasificación. Hay ciertas características que acercarían mucho estos animales a unas aves. Por ejemplo, tienen el cuerpo cubierto de plumas y las patas cubiertas de escamas. Además, ponen unos huevos con cáscara dura que los incuban y de donde salen unos pollos. Los porglets, que salen desnudos e indefensos. Las extremidades anteriores las han adaptado al vuelo y además también las utilizan para bucear a grandes velocidades, para atrapar pescado, de forma similar a como hacen los pingüinos. Para bucear, también tienen las patas palmeadas, de una forma muy similar a las de la familia Anatidae. Sin embargo, los porgs no tienen pico, sino que tienen dientes. Si nos fijamos en criaturas extintas que sean parientes cercanos de las aves, podemos ver al famoso Archaeopteryx, que tampoco tenía pico y sí tenía dientes. Sin embargo, los rasgos del porg son totalmente distintos a los de un Archaeopteryx y la cara se parece un poquito a la de un mamífero. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que tenéis en la descripción la bibliografía. Hasta la próxima. Que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete al canal!